Oiga, Rafa, tú llegas al 66, ¿qué pedo? ¿Cómo te adaptas ahí? ¿Cómo era la paga, güey, en ese entonces, güey? No, pues, hasta el día nunca me adaptó. No hay paga, güey. Aparte te digas que lo haces como algo por hobby, a la vera. No, es que nosotros desde hace 25 años compramos el tiempo al canal. Nunca ha habido paga. O sea, ni un programa he tenido salario. O sea, si no conseguimos patrocinadores, no tengo paga. Desde el día uno, o sea, en cualquier televisora, desde el día uno, nunca tuve paga. Ya ven, Rafa, si se quejan de que le ponen de que, ah, qué golletero, no me voy a quitar. No, sí. Que verga, pues no le pagan. No, sí. Sí, que verga, sí, pues que, o sea, el grato, digo, estoy esperando que se descuíen para chingarme un chicharrón de que le queden a la paga. Vale, vale, doctor. Vengo de pista de que el cabrón me nomás invitó palomita, 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 güey. Cago amarillo, güey. Vuelven a tronar, ¿no? Hasta con cheddar, que vuelven a tronar, güey, salen semillas. Oye, si está bien cabrón. Ay, güey, ¿y cuándo te diste cuenta que ya te reconoces en la calle hoy? ¿Cómo fue ese momento de que, ay, a ver, güey? Una señora un día me dijo, hola, y dije, ya, pegué. No, la gente, la gente... Una señora me dijo, no me ha bajado. Y dije, ya pegué. Barras, barras. Salí corriendo, salí corriendo. No, pues en aquel entonces, pues no había internet, no había nada. Entonces, la gente en la calle, en la cachanilla, que pues era lo único que había en México. No había internet nada. No, pues había mundo divertido y la cachanilla. Era muy rupestre el pedo. A la chinga, era la rupestre, güey. Si me entiendes, hasta los tochos los pintaron así como pinturas, güey. Ibas a la cachanilla y toda la gente te reconocía. Y ahí dijimos, ya chingamos. O sea, ya pegó el programa porque ya cualquier parte... Cuando empezaron a saludar a ti en vez del doble Z, ya dijiste, ya pegamos. Y ganamos con mi grabadora, güey. Se fue diferente el pedo. Y ya dijimos, ahí está, ya chingamos. Igual no cobramos ni madre, pero dijimos, ya pegamos. Digo que te reconozco.